Se supone que eras mejor que yo, que no podía ganarte nada. Yo soy mejor que tú. Entonces, ¿dónde están tus amigos? Game over. Game over. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lenintendo y en esta ocasión vamos a testear los emuladores que existen para la Nintendo 3DS. Sí, después de tanto spam. También es una forma de decirles qué juegos voy a traer al canal y no traer esto. Game over. Game over. Game over. No puede acabar así, ¿sabes? Pero así sí. Oh, no. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. ¡Ah, mi pichula! Tengo que darles la victoria. Por fin me hicieron utilizar un emulador de Retroarch. No es que no me guste Retroarch, pero se me hace que su interfaz tiene demasiadas cosas innecesarias. Y además de se demora mucho en cargar los juegos. Pero para Atari 2600 supongo que está bien. Así que pasa la prueba el emulador. Y no había otros emuladores, así que no tenía elección. Tengo que decirlo desde ya, no existe ningún emulador del Game Gear para la 3DS. Entonces, ¿cómo puedo jugar mis juegos favoritos del Game Gear en la 3DS, tío Lenin? No te preocupes. Existe un programa para PC el cual te permite transformar los ROMs del Game Gear a Cias. Haciendo que puedas instalarlos en tu 3DS sin ningún problema. La emulación es perfecta debido a que Game Gear no es una consola muy poderosa que digamos. Además que será como jugar los juegos de la consola virtual. Solo que aquí no hay límites de instalar lo que quieras, amiguito. Tengo que admitir que este es el emulador que más me gusta de toda la lista. Debido a su gran número de opciones. Además que este también aparece en los emuladores de DS para el R4. Tiene un gran número de filtros, no solo de paleta de colores, sino también de escalado de imagen. Podríamos decir que sí, pasa la prueba. Aquí tengo un clíver cual hago una comparación entre la consola virtual y Game Job. ¡Gracias! 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 Virtua NES es un emulador de juegos de NES para la Nintendo 3DS. En general todo está bien, no tengo ninguna queja. No está de más decir que es mucho mejor que la consola virtual. Debido a que este te trae más opciones y además puedes jugar cualquier juego. Incluso los hack rooms. Tempere PC y viene de la mano de los mismos creadores de Virtua NES. Es decir que utilizan la misma interfaz y todo está perfecto. Ah, casi lo olvido. PC Engine también tiene un programa para PC. El cual te permite transformar sus ROMs en sillas y poderlo jugar como si fuera la consola virtual de la 3DS. Pero esta no trae tantas opciones como el emulador, así que te recomiendo más esta. Se nota que estoy evadiendo a propósito los emuladores de RetroArch, ¿no? ¡Pero es que no me gusta usarlos! Por otra parte, estos emuladores están bien. Pasa la prueba y continuamos. Vaya sorpresa, otro emulador de RetroArch. En fin, esta vez se trata de... Pico Drive, un emulador del Sega Genesis o del Mega Drive. Solo tengo unos problemas y es con la velocidad del juego. Cuando hay muchos objetos en pantalla, el juego puede llegar a laggearse un poco y es algo molesto. No recuerdo si esto solía pasar en el emulador de Sega Genesis o Mega Drive que existía para la Nintendo DS. Pero bueno. Y ya, el emulador pasa la prueba, pero es algo lamentable. Siento que nos abandonaron a los usuarios de All 3DS porque seguramente en la New correrá perfecto. El RetroArch Uy, empezamos con los problemas. Es Neds X9. ¿Recuerdan hace unos años cuando no querían sacar la consola virtual del 3DS diciendo que no lo soportaría y por eso sacaron las New? En parte cierto, debido a que unos juegos sí los corre perfectamente, por otra parte otros juegos muy tardíos como el Mario RPG, hoy los corre horrible o ni siquiera los abre Así que el emulador pasa la prueba a medias, pero sí puedes jugar varios titulazos, no te preocupes, o cómprate una New Haz lo que quieras Los emuladores de la Game Boy Advance para la 3DS son prácticamente infugables, no traten de correr nada porque no funcionará Por otra parte la consola virtual funciona perfectamente, sé que es porque tiene un procesador especial para correr los juegos de Game Boy Advance y eso Pero están literalmente corriendo, no puedes guardar ni salvar estado, así que para juegos está bien, para emulador no pasa la prueba Los emuladores de la G�� Entonces, ¿cómo le hago para poder jugar mis juegos de Game Boy Advance en la 3DS? No te preocupes, también existe un programa el cual te permite transformar tus .gba a .sia Y así lo podrás correr en la 3DS, como por ejemplo aquí, estoy corriendo el Lazy Attorney de Game Boy Advance Que el cual nunca salió de Japón, eso quiere decir que es una traducción, y aparte igual funciona Puedes jugar acá, Roms Otra vez RetroArch, bueno aquí estamos probando las máquinas de arcade Y sí, se demora demasiado en cargar un juego Uy, después de una eternidad esperando que se cargue el juego, y al fin está listo, pero como vemos está injugable El emulador no pasa la prueba Uy, el emulador de la Neo Geo Pocket Cualquiera diría que, bueno, no es una consola tan potente, tal vez la 3DS si lo pudiera correr Pero no, corre horrible y el emulador no pasa la prueba Acercándonos al final vamos a ver que tal corre el emulador de PUN en tu cara, ni siquiera lo abre Twilight Menu Imagínate correr los juegos de DS e incluso los emuladores, pero en la 3DS Ojo, sin necesidad de un R4, eso es lo que es Twilight Menu Como ven yo estoy corriendo el Alice Kit, el cual no había ningún emulador del Sega Master System en 3DS Pero si hago esto, ya lo puedo correr sin ningún problema Tengo que mencionar que estos emuladores tendrían la potencia de un ADS Porque no está trabajando el procesador de 3DS Aquí les dejo una comparativa de cómo se vio el Mario Bros. 3 en emulador de 3DS En comparación con el Twilight Menu Bueno y aquí tenemos a la 3DS corriendo juegos de Nintendo DS Sin la necesidad de un R4 Y ese es el poder de Twilight Menu Bueno, este es el fin del video, pero ya saben hay un MAME El cual siempre tengo que correr la misma consola en esa consola Así que aquí tienen el Mario 3D World Para que vean que la 3DS sí puede correr juegos de 3DS Me estoy cansando de repetir eso E incluso hay personas que recalcan que no lo debería hacer Pero luego hay otros estúpidos que me dicen que lo hagan en los comentarios Así que no sé a quién hacer caso ¡Suscríbete al canal! Y ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!